Así lucían este viernes los pasillos del mercado Roberto Güembes, este 23 de junio. Y es que el Día del Padre aporta un modesto crecimiento en ventas al comercio formal e informal en esta fecha. Solo en este mes, la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua estima ventas superiores a los 100 millones de dólares, pero estas ganancias no corresponden en gran parte a la celebración de esta fecha. Tenemos un estimado de aproximadamente unos 110 millones de dólares en ventas para el mes de junio. Con un incremento de un 5.3% con respecto al año pasado, el 2016. Con respecto al Día de las Madres, la diferencia es prácticamente de un 60% comparado con el mes de mayo. Como lo dije yo en broma, que aquí somos más mamitis que papitis. Aquí el mes de mayo tiene un poco más de actividad que el mes de junio. Esperemos que la cultura se eleve y que los padres también tomen conciencia que tienen sus hijos y que tienen que ser mejores padres. Y para mí que les toca a los hijos también reconocerlos un poco y estimularlos. Ya generalmente la mayoría de los hijos no les regalan a los papás. ¿Y porcentaje de venta cuál es la diferencia entre el Día de la Madre y el Día del Padre? Es abismal, te cuento. Es un 60% menos. A pesar de que los centros de compras del sector formal e informal registran poca afluencia de compradores que llegan a buscar el regalo de papá. Algunos comerciantes no dejan de organizar promociones y ofertas para tratar de garantizar sus ventas. Esperamos que vengan los compradores para atenderlos y venderles. Ahorita tenemos el descuento de los relojes de varón, tenemos billetera, tenemos estuche, que ya vienen con corbatas, con lapicero, con llavero. Eso le ofrecemos. ¿Qué precios tienen estos productos hoy día de los padres? Bueno, los precios andan desde el más barato, en 150 hasta 800 córdobas. Tenemos los originales que andan entre 40 dólares a 250 dólares. Para varón tenemos a 500 córdobas. El más caro, lo que es zapatillas de la zona granadina, que valen 750. 700 los granadinos, puro granada. Y tenemos este estilo también, los señores que les gustan también ejercitarse. Pues tenemos las camisetas, hija de vestir, que te cuestan 3.20, 3.80, depende del estilo. Tenemos las camisetas, las que juegan fútbol, pues les gusta el béisbol, las tenemos a 2.80, a 3. Depende, porque hay una que es, ¿cómo entiendes yo?, bordada y la otra no. Tenemos los pantalones, tenemos el jingo que te cuesta 4.50. Tenemos el ibai que cuesta 600 para los padres. A pesar de las bajas expectativas en ventas, en ocasión del Día del Padre, algunos comercios extenderán sus ofertas y promociones hasta el fin de semana. Gualquiria Chavarría, NotiVoz.